Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio de hoy. Por fin tomamos la dirección correcta. Vamos a ir. Es que recordaréis que en el último episodio tuve un problema y no pude llegar. A ver... Ahora tenemos que diseñar nuestra fruta. Hacia acá. Vamos a darle más velocidad a este tren más lento. Vamos a darle más velocidad. ¿Con abajo? ¿Qué gana tendremos que darme un baño allí? Bueno, es cierto. La madre... ¡Oh, oh! Mejor de ahuyentar. No hay que ahuyentar a este monstruo. ¡Aléjate, monstruo! Vale. Vale, parece que es algo. No nos va a tocar el camino mediatorio. Bueno, para llegar a la zona actual tenemos que tomar por aquí. O sea, a la izquierda. Dejamos el manillar aquí. Un giro bueno. Un cordial con un tren tan lento, pero claro, los tiempos no gusten así. Un tren en el túnel extraño del bosque. Un tren en el túnel extraño del bosque. Un giro bueno. 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 Y antes de llegar, vea en las tres primeras a la dirección contraria a la que esté el árbol. Si no hoy volverás al principio. Un giro. Si no hoy volverás al principio. de momento en el camino desviatorio y bueno, aquí está el árbol así que tenemos que tomar a la izquierda es que ir en un tren tan lento que aparezca y rápido va lentísimo a ver si llegamos ya a nuestro destino que tengo entendido que es el altar de los bosques vale, vamos allá ahora parece que va yendo más rápido otra vez a la izquierda perfecto y ahora hay un árbol el último, cuarto camino pero ahora tenemos que tomar al mismo lado del árbol si no, volveremos a limpiar y lo hemos conseguido la salida de este bosque extraño está aquí el altar de los bosques o el santuario de los bosques como se le quiera decir bueno, ya que he conseguido esto más vale que deje el episodio zanjado por hoy así que nos vemos en el bueno ahora sí en el próximo episodio el altar de los bosques así que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio